Quiero exponerme humilde pensamiento. Aunque no trabaje como vosotros en los cuerpos de seguridad del Estado, ya me hubiera gustado cumplir ese sueño. Me preocupa mucho que esas personas que dedican su vida a ayudar a los demás demasiado terminen con lo más preciado que podemos tener cada ser humano, que es sin duda la vida. Los protocolos que han implementado en Guardia Civil y Policía Nacional no están siendo eficaces para mitigar esta problemática. Como bien dice Juanjo y el presidente Alberto, en infinidad de veces los egos de los jefes los ciegan y no ven más allá la autocrítica constructiva que se les realice. Eso nunca lo verán con buenos ojos por dejarlos en evidencia. Prefieren ignorar el problema mirando hacia otro lado. Desde la Asociación Andaluza Preventiva del Suicido Policial estamos convencidos que la única forma que tenemos de poder hacer frente a este problema es creando un centro de readaptación para que una vez llega el momento de la jubilación o retiro por cualquier motivo pueda adaptarse a una vida normal. Esta asociación se creó para ayudar y entre todos tenemos ese mismo objetivo, que esos compañeros o compañeras que se encuentran en esa situación y no son capaces de adaptarse puedan acudir para recibir la ayuda y atención necesaria. No podemos esperar nada de las administraciones públicas. Tenemos que ser nosotros mismos con el mismo objetivo bien claro de lo que queremos y cómo lo queremos, para que este proyecto de vida salga adelante, que es pionero en Europa y donde podremos ayudar a esos compañeros y a nosotros mismos cuando sea necesario. Sumemos a ayudar a la vida. Disculpadme por si alguno o alguna de vosotros os habéis sentido ofendido, pero para mí sois como mi familia y me duele ver tantísima dejadez por parte de las instituciones y administraciones públicas. Siempre fidelis.